¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Valhalla Bienvenidos a todos, a todas Y bueno, como podéis ver, tenemos un poco más de luz ahora Ahora me he puesto el ordenador un poco más, he cambiado un poco el setup de la habitación Y veréis un poco más de luz, me veréis un poco la luz, o sea, en la cara más luz Así que bueno, venga, vamos a ello, vamos a seguir por donde le habíamos dejado Que nos toca misión principal Y la isla de las anquilas, reagrúpate con el clan de Soba, vamos para allá Vamos a ello Bueno, yo, esperad, os voy a indicar, bueno, indicar, a deciros como voy con el inventario No creo que tenga nada nuevo, la verdad No creo que tenga nada nuevo, ¿no? No sé Vale, tengo un puntito, tengo ya 104 de nivel Voy yo subiendo, sabéis, detrás de cámaras, de tema de exploración y todo Así que bueno, vamos a coger aquí, ¿qué es esto? Mira, esto sí me importaría bastante ¿Esto qué es? A distancia Ahí está Sí, bueno, aquí tengo más vida Y otro cacharrín de este De vigor de este Vale, pues venga, vamos a seguir Voy a intentar os traeros dos capítulos diarios Intentarlos, sabéis, por lo menos Porque sé que más, bueno, he hablado con el técnico del internet y toda la historia Me han dicho que hasta dentro de un mes, por lo menos No creo que me lleguen las fibras, ¿sabéis? Así que no podemos hacer directos hasta dentro de un mes Con todos los que nos vienen ahora en diciembre Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, tío? Ya subiré las DLCs, ¿sabéis? Y con Cyberpunk, pues ya veremos a ver cómo lo hacemos Pues más o menos como este Pero lo que pasa es que yo creo que ahí sí me va a dar tiempo Vale Yo tengo que hablar con ella Hola Estoy aquí, Soma Claro Claro Vale Encuentro y asesino a Widmund Vamos Por cierto, ¿cómo voy? No sé cómo voy de raciones, tío Y aquí hay un lobo Un lobo, vete Vamos para allá Ahora me vais a ver mejor la cara, ¿sabéis? Así que Lo siento, no es de este mundo Es de un mundo exterior, tío No me le broma Vale Esto es aquí, tío Está escondido En lo alto de la colina Puedo olerlo Espero que le gusten las vistas Porque son las últimas que verá Oh, ese es malo, ¿eh? Me hierve la sangre, Eivor Aquí necesito ocultarme Siento las voces de nuestros difuntos Repitiendo el nombre de Widmund No saldrá del monasterio con vida Amiga Este es el monasterio Vale, ¿qué hacemos? A por ellos, ¿no? ¿Dónde está esta rata? Vamos, se ha liado ya, ¿eh? Se ha liado esto, tío Vamos desobraos ahora Eh, cuidado Tengo esta mejora Mirad Ah, no, esta no Bueno, también es una de ellas Venga, fuera Pisota Pisotea, tío Me cago en la mar Qué hachazos que pego ahora, ¿eh? Venga, otro, fuera Venga, otro, fuera No sé qué acaba de pasar ahí No lo sé yo No lo sé ni yo, tío Vale, a ver Venga, fuera Ah, no, este no es el monasterio Vuelo el miedo de Widmund En el ambiente Ansío acabar con él Ya Paciencia Atacaré cuando sea el momento ¿Y dónde está? ¿Dónde está el Widmund este, tío? Vale, ya le damos tres reacciones también Eh, eh, que viene uno Uno, unos cuantos, ¿no? Venga, fuera Qué capullo Qué capullo con los escudos, tío Son la caña Se acabó Vale, buena Coño, no iba a atacar a la mía Yo qué sé, tío Eh, cuidado Venga, fuera Otro, fuera ¿Dónde está el Widmund este? No lo sé ¿Estará por ahí dentro? Dice que lo huele La otra Será por aquí dentro Ah, pensaba que era este sitio Pero no, no es Seguramente se haya ocultado Puede ser Puede ser Ah, no le he dado Qué putada No, otra vez la foto, tío Hostia Hostia Pisotón, pisotón Ahí estamos Vale Y se mete ahí Todo, tío Venga, fuera Vale, cuidado Venga, fuera Joder Que hostia La ha pegado Notas, tío Eh, eh Cuidado Es que los destrozo ahora, eh Ahora sí que los destrozo, tío Venga Maldito 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 tú Bien Hecho ¿Cómo abría yo esto? ¿Por aquí? Abrir a la fuerza Venga, vamos Abre ahí, bien Vale Está por aquí el loco Está por aquí el loco, ¿no? Mira el pobre, tío Ya se me le he cargado al pobre Al Whitman Al Whitman ese Vale, ya está Oye, oye, oye Que hay uno aquí Toma, por la espalda Oye Cuidado Cuidado que me la lía Ah, se acabó Toma ¿Cómo mola eso, tío? Es una pasada Confirmar muerte Pues han hecho algunos cambios Ahí va ¿Cómo mola? Han hecho cambios de estos gráficos, ¿sabéis? Así que en PS4 En PS4 Pro No sé yo si iba a ver eso Pero bueno Esto sí Esto sí que mola Al vikingo ¡Detenedlo! ¿Quiere acabar conmigo Para hacerme desaparecer De vuestras mentes? ¡Luchad por mí! ¡Morid por mí! ¡Morid por mí! Esa no es forma de pedir un sacrificio Sus vidas por la tuya ¿Así funciona esto? Sus vidas no valen nada No tienen tierras, dinero ni títulos Mi nombre perdurará La reputación de una buena persona nunca muere Pero tu nombre pronto será un insulto Que lo sea El dinero que he tenido en vida me dio poder Si me insultan bajo tierra Me dará más todavía Aunque muera Mi orden seguirá viva En todas partes ¡Rendíos! Dadnos lo que nos debéis El comercio El dinero El legado ¡Todo! ¡Rendíos! 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 Si tu infierno existe Me alegro de que lo visites Ahora, hasta luego Joder, tío No le ha hecho nada Se sale Vale Vuelve al campamento Miembro de la orden Al loro que ya llevamos unos cuantos en la orden Ya matados, tío A ver Ah, mirad Era uno de estos Porque me cargué el otro día a esta Y luego el otro día Bueno, el mismo día me cargué a esta también Aquí tengo a estos Que estos son jodidos No, los siguientes Bueno, además que tienen 200 y pico Pero este de 90, tío Lleva un escudo O es uno de ellos Uno de ellos Lleva un escudo Que no, de momento No lo he conseguido vencer Debo tener cuidado A partir de ahora Reconstruiremos las casas Y los campos Volverán a dar frutos Pero la confianza Tardará en recobrarse Ahora Cuentas con la amistad Y la alianza de mi clan, Soma Se vislumbra el final De la tormenta Tienes razón Sé que tienes razón Pero Cuesta ver este final Cuando una sigue en pleno centro De la tormenta Vale, ya Vuelve al campamento Vale, pero ¿a cuál? ¿Al mío? ¿O al que tiene ella? Pues no lo sé Vamos a ver ¿Qué pasa? Si hemos podido entre ella Y yo solo ¿Sabes? O sea No nos ha ayudado nadie, tío Vale Vamos a llamar al caballo Que lo de andar Ya lo llevamos ya Bastante mal Vamos allá Sobre todo Muchas gracias A todos los que estáis siguiendo la serie Es así, tío Y hay gente Que todavía la está siguiendo Macho Perdonadme Porque llevo unos días Porque Mientras que pongo El monitor Nuevo Lo instale El otro día Y se me fue el internet O sea Una barbaridad Pero bueno Yo os avisaré Cuando vengan Los directos, ¿sabéis? Pero ya no nos vamos a dedicar Solo a hacer directos, tío Nos haremos por las tardes Y el gameplay que le den Ya estoy ya de gameplays Hasta Hasta el Nícalo ¡Hostias! Míralo Como sabía yo que era malo Galen ¿Qué estás haciendo? Estamos en la cima De la montaña, Soma Y solo hay sitio para uno Reclamo para mí esta cumbre Charles Cod Reclamo Cambridge ¿Ves? Como lo sabía Galen Dejaste que la plaga sajona Entrase en nuestro hogar Nos traicionaste Tenía que ser así, Soma Que capullo Como el amanecer Como las rutas de las aves Cobarde Has dejado morir a un inocente por ti Compartíais la misma sangre Y estaba a tu merced ¿Cómo pudiste abandonar a tu familia Tan rápido? La espesura de la sangre No conseguirá apartarme De mi destino A esta canción Solo le queda ya un verso Mi destino es gobernar El vuestro es morir Y lo haréis Esa es la carga, tío El gran día siempre llega No, bien Ah, va Me cago en ahora Venga, por él Ah, mira Estamos encima los dos Madre mía Mira cómo le pongo, tío Pero fino Mira, por lo menos me cargo Los que están ahí arriba Esto es otra cosa, tío Si es que no me ha hecho ni cosquillas Ala, hasta luego Madre Carmen Te voy a ensartar Dice Venga, hombre Mátalo Espérate que me falta el otro arriba ¿No? No, tío Qué pesado con la mierda esta De las fotos Es que vamos chetaísimos, eh Pero mejor así, chicos Mejor así Porque tú verás Venga, otro fuera Y estamos a puntito De subir otros dos nivelitos, eh Así que Al lorito Mira la asoma Asoma Que te asomes Venga Oye Pero cómo osas Hasta luego Pero bueno Me está costando este, tío Se acabó Pues comer asco la boca El precio por alguien tan vil Es muy alto Subí a lo alto de la montaña Hasta mi Mi destino Tu visión Te ubicaba En la cima De la montaña Pero solo había espacio Para una persona Y esa persona Soy yo Toma ya No sé si ponerme la de lado La webcam O ponerme la de frente ¿Sabéis? Eso ya me lo podéis decir vosotros Si os gusta más A mí me da igual La verdad Soma Déjame gozar De la presencia De los dioses Por favor Enviarlo al Valhalla Privarle de... No, no Enviarlo Por malo Por malo Tío Teníamos que haber matado A este, tío Pero no me acordaba Cómo se llamaba ¿Sabéis? En su día Muy bien Se ha cargado Final a esa Y nosotros Nos hemos cargado Al otro ¿Sabéis? De escándalo Vaya tela, tío Bueno Por lo menos Está viva, gente Bueno Voy a probar El otro día A grabar Con la webcam En otro lado ¿Sabéis? Voy a ir probando sitios A ver qué tal os parece Pero yo creo que aquí Por donde siempre estoy Os queda Sus heridas son profundas Pero no supuran Se curará Tendría que haber adivinado Que era Galin Si hubiese confiado En mi instinto Si lo hubiese hecho sola O lo hubiera desenmascarado Antes Galin nos engañó Galin nos engañó A todos Pero un gran mentiroso Yo me lo lía Me lo lía yo Hemos equivocado Una verdad terrible Una verdad terrible Que solo sabe a ceniza Pero no creas Que te culpo Yo tomé la decisión Y yo levanté la espada Ahora debo dar explicaciones A mi pueblo El coste de la guerra Es alto Y a veces Las victorias amargan Pero has recuperado Tu ciudad Y Wigmund Está muerto Igual que la confianza De los míos ¿Quién se va A fiar de mí Si ni yo misma Confío en mis amigos? Claro No dejes que esto Te impida Confiar en la gente Cuando pones tu fe En la palabra de alguien Esperas que los hechos Estén a la altura Pero esta vez No te ha salido bien Tú lo has dicho Nada bien Gracias por estar a mi lado Cuentas con mi brazo Y mi juramento Para las batallas venideras Eivor del clan del cuervo Bien Puede que un día los necesite Puede ser Sí La pobre Ay Que me duele Pobrecita Tío Ah no Que le ha dicho adiós ¿No? Creo que sí Vale Pues ya está Misión hecha Misión completada La isla de las anguilas Perfecto Gente Decisiones Complicadas Uy Mira Casi Buah Casi dos niveles Tío Parece que el viento Me lleva de vuelta Randy Debo darle la buena noticia Vale Informa a Randy Y vamos a seguir Claro Vamos a seguir Con lo más principal Del juego Vamos a subir A ver si nos ha dado algo No creo Mira Podemos subir esta Y esta La tenemos aquí a tope Vale Vamos a ver habilidades Que hemos dicho Que por aquí abajo ¿No gente? Vamos a mirar No Esta Esta tío No la tengo Establecer No ¿Dónde estaba eso tío? Ah era aquí ¿No? Si porque tenía esta Cuerpo a cuerpo Y esto Salud Vale Un poco más de salud ¿Y esto qué es? Asesinato Daño por asesinato Vale ¿Y esto qué es? Retorno del proyectil Muy bien Vale Iremos cogiendo poco a poco Ya os voy enseñando Sabéis Lo que vamos haciendo Y ya está Vamos a ver mundo Y vamos a seguir Ya puedo Por ejemplo Mirar como voy ya Que tengo Todo esto del 20 Bueno Me queda esta misión Me queda matar a este Pero todos los tesoros Que había por aquí Ya me los voy cogiendo Poco a poco ¿Sabéis? Este no Este hace falta Unas cosillas tío Por hacer Pero bueno Poco a poco Me los voy haciendo Por aquí no puedo pasar Son 160 lo que tengo O sea Lo que hay ahí De 160 De momento Por ahí no me dejan Pero voy a hacerme Intentar Hacerme todo este fin de semana Todo esto ¿Sabéis? Vosotros estaréis viendo ahora Estos capítulos Creo que este Para el Sábado O el domingo El que estoy grabando Ahora mismo Y nada Y me haré Todo esto ¿Sabéis? Para que vosotros No tengáis que estar viendo El tema de exploración Ni nada Solo veréis Lo más principal Bueno Nos vamos a hacer Vamos a informar A Randy Sí Aquí Y ya iremos Al Valhalla Tío Cuando tengamos Esa misión ¿Sabéis? Esa que nos pedían Yo el tema De la webcam Me lo podéis decir Tío Si la queréis así Del lado O la queréis de frente Es que no lo sé Como le gustará A la gente Tío Mira nunca Además salió un pareado Así que nada Chicos Ahora encima Que se ve más luz Se me ve Se ve más luz Bueno Un poquillo más de luz Y tal Yo creo que sería lo suyo Ahí Donde está Pero bueno La cosa es cambiarla Tengo una lámpara De casa ¿Sabéis? Así que no tengo Bueno Con unas luces Estas así Especiales Para que se vea Un poco más Mi cara Pero bueno De esto de webcam Soy novato Tío Llevamos casi un año Ya enseñando La cara Así que nada Bueno El hacha este La llevamos Porque la mejoré Y la verdad Que va bastante bien Tío Tiene mejor Que el espadón Ese que llegábamos ¿Sabéis? Y nos falta todavía Por mejorarla Así que De escándalo No hemos cogido Nada Ninguna armadura más Sí Bueno Una de asesino Los guantes Esos que llevamos Son de asesino ¿Lo veis? Están bastante guapos Tío Pero Tienen muy poco Nivel Sobre mis próximos objetivos Vaya Me ha dicho no sé qué Bien Pues vamos ¿Y este qué le pasa? Va Paso Vamos a hablar Con esta chica Devuelve Los medallones De la orden Que devuelva Los medallones Bueno ya lo haré A ver Que nos dice Esta primero Hola A ver Que pasa Ni los sueñes Que ha dicho Que le Me ha visto Que le iba a dar Por detrás O algo Ha dicho Ni los sueñes Ahí va tío Ha dicho Que le ha tocado el culete O algo Nos hemos aliado Con los daneses De Cambridgeshire Su Jarlscona Soma Nos ha prestado juramento Bien hecho Eivor Estas victorias Merecerán la pena No todo ha ido Según lo previsto Han muerto buenas personas Tenemos su lealtad Pero no su admiración Lástima Pero tenemos Lo que buscamos Hala Otro hecho Juramento Completado Materias primas Esto es lo que nos hace falta Mejorar el campamento Pues podemos mejorarlo Ya que estamos aquí ¿Sabes? Pero bueno Para que lo veáis Vamos a A ver Que nos dice más Joder Ahora veo Vamos De escándalo ¿Sabes? Lo veo todo Y con la nueva capturadora Que me he comprado Que hasta que no tenga internet No puedo No puedo instalarla Antaño El Jarl Era alguien Que estaba tan solo Por debajo del rey Pero el título Ha perdido ese valor Ahora puede ser Un caudillo Un líder O un hombre Lo bastante adinerado E influyente El mundo es más grande ahora Y está dividido En muchas partes El idioma también Debe cambiar Para adaptarse Una idea interesante Sé, Olbert Tu padre te ha enviado A aprender No a enseñar Entonces comienza tú, Eivor Por ejemplo Háblanos de nuestras Recientes victorias El clan tiene sed De conocimiento ¿Quieres que dé un discurso? El niño es Gigi Va a ir a hacer el adiós Amigos Amigos Prestadme atención Oiréis un relato De empeño Y triunfo He viajado muy lejos Desde que atracamos Y he visto mucho En los senderos Y los campos De Inglaterra Gracias a mis viajes Contamos con fuertes aliados El honorable Shewulf Rey de Mercia Ahora nos considera Sus amigos Al sur La Jarlskona Soma Y los daneses De Cambridge Nos han prestado Juramento de lealtad Gracias a Sigurd Y a mí Hemos fortalecido Los lazos Que nos En tus historias Te pones siempre A la misma altura Que Sigurd ¿Harías lo mismo Si estuviera aquí? Sigurd celebraría Más mis logros Sigurd sabe Lo que he conseguido Y lo celebraría Con más entusiasmo Que yo Pero eso No os resta Ningún mérito Pues me hallo Entre algunos De los guerreros Más fuertes Y leales Que jamás he conocido Que bueno Y por eso Alzo mi cuerno Por Sigurd Para que regrese pronto Y por el clan del cuervo Los mejores luchadores Y mis amigos Por Sigurd Por Sigurd Para que vuelva Y nos libre de ti Y disfrutad todos De la cerveza Tanto como Dag ¡Skarl! Como mola Mi gloria es bien merecida En este mundo Hay gloria de sobra Para todo el que la merece Y tengo claro Cuánta merezco yo Justo lo que pensaba Eres ¡Nos atacan por el río! ¡Parecen daneses! ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos Venid La batalla Ha comenzado Malditos perros ¿Qué les hemos hecho A los daneses? Los que podáis combatir A las armas El resto Quedaos aquí ¡Hostia, tío! ¡A mí! Vamos Ese no me traga, eh Pero vamos Me tiene un asco Que no veas, tío Pero ese sentimiento Yo creo que es mutuo La madre que lo parió ¿Qué leches bien ahora? A ver A ver ¡Madre mía! Sé que tú verás ¡Aplastacranios! Pues toma, aplastacranios ¡Hostias! ¿Qué ha pasado, tío? Eh, cuidado, eh Cuidado que le da La vena, tío Cuidado, cuidado No, hombre Pero ¿dónde atacas, tío? Cuidado Cuidado que me la lía, eh Venga, fuera Muy buena, Eivor Ahí estamos Venga, fuera Otro, fuera Se acabó Jink, falta Por aquí Ah, no Este no es, tío Otro, fuera Otro, fuera Cabeza, fuera Mejor, ¿qué queda? Ignoráis la puerta que tenemos Horda de setas De sartas No sé qué será Vale, buena Tiene falta Hostia, míralo Otro Venga Otro, fuera Hostias ¿Qué queda? No, tío Joder, macho Esto es la caña, eh Levanta ¿Qué es este? ¿El malo? Sí, míralo Es tan nueva también, mirad Se acabó Cómo mola, tío Cómo le corta la cabeza, tío Visitas inesperadas, ¿sabes? Toma ya Vale, pues ya estaría Ya estaría, tío A ver qué pasa No nos ha costado mucho Porque vamos bien, eh Tú verás Mira, ahora Sin cabeza Ya no quedan más Los ríos están despejados Si venían más Se lo han pensado mejor A juzgar por sus emblemas Y sus colores Creo que eran gautas Pero si no ha quedado Ninguno vivo para hablar Puede que nunca sepamos por qué Aquí hay uno Esta rata estaba arrastrándose Hacia el río Para escapar Ten piedad Y quizá Así podamos ser Vuestros aliados La piedad dependerá De lo rápido que hables De dónde venís Y por qué nos habéis atacado Estamos establecidos En Anglia Oriental Acabamos de llegar En busca de plata Habéis desviado el rumbo Esto es mercia Teníamos Órdenes ¿De quién? Me Aburrías Maldito perro Rascándote el culo En busca de plata Acaba con él No esperes compasión Si no hablas Gauta Te lo preguntaré de nuevo ¿Quién nos ha enviado? Nos ha enviado El viento Y los ríos Nos llevarán a casa Está suplicando Que lo mates Eibor Hazlo O podemos dejar Que se vaya Para que le cuente A su gente Que morirán todos Y vuelven a navegar Hasta estas aguas Liberarlo Matarlo Matarlo Yo siempre matarlo Fuera Que alguno de los tuyos Llore tu muerte Nosotros no Toma Hasta luego Eibor Podría haber enviado A uno de mis hombres Para que lo siguiese Quizá habríamos averiguado Pero bueno Tal insolencia Se paga con la muerte Exacto Es lo que Sigurd Habría hecho No puedo idear Una estrategia Si ignoras Mis consejos Al dejar con vida A ese hombre Gritaríamos A los cuatro vientos Que somos débiles Y cobardes Ahora Esos daneses Nos temerán Disculpa mi ímpetu Rambi Pero Dak Tiene razón Al fin Ves las cosas claras Ruego a los dioses Que sigas así Hay que recoger esto Y sacar los cadáveres Del campamento Si Luego hablaremos De que hacer a continuación Juntos Bueno Muy bien Se sale Ha llegado algo Tengo Bueno Tengo otros dos puntos más ¿No? ¿O sí? ¿No? No, no Tío No he subido Pensaba que iba a subir Pero bueno A ver la Nueva carta Leer carta de Theogur A ver quién es ese Rezo porque Esta misiva Os encuentre bien A ti Y a mi hijo Heorber Me ha escrito En varias ocasiones A menudo Con tanto detalle Que me pareció Estar allí Te admira Te admira Y confía en ti Me reconforta Saber que tiene Un buen referente Yo por mi parte Me estoy adaptando bien A mi nueva dignidad La corre La corte La corre La corte Me apoya Y cuento Con la lealtad Del pueblo Mercia Por primera vez En mucho tiempo Estaré estable Está estable Y es Gracias a ti El rey Theogur Theogur Segundo Tío Vale Pues ya estaría Vamos a seguir No hay nada más No A ver aquí ¿Qué es esto? Consultar el estado De Ah vale Sí Creo que hay que hacer Los establos Y no sé qué historias Bueno Pues vamos a seguir Chicos Lo que pasa Que antes Cuando he pasado Por donde las misiones Estas No, no Pero vamos a dedicarnos A hacerlo O sea A hacer todo lo más Principal Porque si no Estamos hasta navidades Con él ¿Sabéis? Y no puede ser Tío No podemos Porque si no Nos vienen otros juegos Tío Venga Vamos a hablar Con esta Este que Ah mira Este que ¿Qué le pasa a este? A ver Ya te digo Lo sé Pero no quiero Que la alargada sombra De mi padre Lastre mis posibilidades Aquí Quiero aprender De vosotros No solo Contemplaros No lo dudo La próxima vez Muy bien Saludos Saludos ¿Qué pasa? Guapa Venga a ver ¿Qué nos dice? Enséñame el mapa De alianzas Quiero ver el mapa De las alianzas A ver que podemos Ir a por hora Ahora Eh Mira Este Osfor Sire Wow ¿Y este? Este ya 160 Creo ¿No? A ver No Nivel 55 Tío Anglia oriental Vale Tenemos este Tenemos esta Guapa No nos queda Gente aquí Eh Fua Consultar Vamos a este Esos invasores daneses Venían de Anglia oriental ¿Cierto? Así es Sirven a un hombre Llamado Rued Que según parece Siembra la discordia Entre sajones Y daneses Por igual Años atrás Los hijos de Ragnar Quisieron pacificar Esa tierra Le encargaron A su lugarteniente Finir Que buscara Un rey sajón Pero desde entonces El reino ha caído En la ruina Sin rey Los saqueadores Están devastando La poca paz Que quedaba Te sugiero ir A Anglia oriental Y averiguar Que está haciendo mal Su lugarteniente Ofrezco mi lealtad A Anglia oriental Vamos para allá Chicos Ya está Esto Mirad todo el mapa Eh Pues todavía nos queda O sea Brutal Bueno Yo entiendo Que son los assassins Son muy Muy largos Tío En subir a un canal Y encima en gameplay ¿Sabéis? Pero bueno Muchas gracias A todos los que estáis ahí Como siempre En cada vídeo Se agradece un montón Tío Y nada Vamos a ver Si podemos hacer Alguna cosa de estas Tío A ver Es que tampoco quiero Que sea un vídeo De una hora Si no nos liamos aquí Tú fueras Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos? No, espérate No, quería usar el pájaro Porque con el pájaro Nos dice ¿Esto qué es? Mira Si tengo materias primas Pero ¿Podemos hacer esto? No ¿Esto qué es? Barracones No puedo hacer barracones ¿No? Pues sí Pues ya los tengo hechos No lo sé Tío No, yo creo que ya están hechos Tío Lo que tenemos que hacer Es esto El astillero Vamos a hacerlo Venga Nos hacemos el astillero Eh, voy a coger flechas Ah, vale Estoy al máximo Vale Y nos hacemos esto ¿Dónde está esto? Es aquí, ¿no? A ver Astillero Sí, construí Vamos a ello Sí Sí, me viene bien Beneficio completado, tío Vale Perfecto Devuelve los medallones A ver qué es eso Vamos a devolvérselos Eh, perdonadme No sé qué ha pasado Hay que hablar con nuestro asesino Nuestro maestro Maestro A ver qué dice Eivor Una vez más La destreza de vuestra gente Me asombra Los invasores No tenían opciones Entregar medallones de la orden Cuatro Entregar seis páginas Wow ¿Qué edad esto? Hará más falta para tu causa Que en mi bolsa ¿Otro más? Mira que eres diligente Como muestra de mi gran luz Nueva actitud Guau ¿Y eso, tío? Mirad, 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 mirad O sea, que nos viene en los dos lados Ataque venenoso a distancia Nivel uno Unta la punta de tus flechas Con un majunge venenoso Y este Unta el arma de cuerpo a cuerpo Ay, va qué guapo, tío No, de momento no las voy a asignar Pero está guapo Bien ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, venga Vamos a entregar otro No puedo ya Vale, lo próximo son seis Se ha quedado ahí Bugui, eh Se ha quedado Bugui Tengo que irme Venga, se ha quedado ahí Mongolo Vale, pues ya estaría Vamos a ver si podemos hacer Alguno de estos más A ver El pájaro El pájaro es el que nos dice Si podemos hacer Mira ¿Esto qué es? Panadería El maestro panadero también Eh, Tarben Está enfrente Mejora los efectos de los banquetes Vamos a ello Mira, ahí está el otro El que te da misiones Contando historia a los niños Vale, esto es la panadería, ¿no? Hemos dicho Interactuar Panadería Mira, además nos da más salud, tío Vamos a ello Ahí está Perfecto, gente Ya lo tenemos Vale, ya Ahí estamos El pan, tío Mira, cuatro de seis Wow, todavía nos queda, eh Tú verás Pero esto lo iré yo solo ¿Sabéis? Haciéndolo solo Porque si no Nos tiramos aquí, ya os digo Os lo voy mostrando Lo que hemos ido construyendo Y tal Barrio Nombre Eh, renombre aumentado Barrio Bien, falta la casa de Kari La gran ganadera Buah, me falta aquí Tu panadería ya está terminada, Tarben Nuestros banquetes lo agradecerán Eivor Eres muy amable Espero Poder recompensártelo algún día No es necesario Aquí estás entre amigos No será necesario Pero no olvido Cuando alguien se porta bien conmigo Cuando alguien se muestra amable En estos tiempos Que la bondad escasea Quería comentarte otra cosa Si tienes un momento Un mercader de cereales Se ha establecido Río abajo Quiero traer media docena De bolsas Pero necesito Que alguien me ayude Podemos ir ahora, no Más tarde Si no Si no te importa Ahora no puedo Quizá más tarde Sin prisa Vamos a hacernos Ya esto me lo hago yo ¿Sabéis? Pues misión secundaria Secundaria Así que Destruir la orden Vale, eso ya está Misiones Y un nuevo hogar Nada Se contratan vikingos Destruir la orden Coronareyes Esto es, ¿no? El cuento de Eteng Oswald El rey de Anglia Oriental Ha muerto Larga vida al rey Ayuda a Finn Un ninguneado Lugarteniente danés De A preparar a Oswald Para el trono de Anglia Oriental Vamos allá Vamos a ir allí Mundo Esto estaba por aquí Entonces Aquí está Sí Vamos para allá Y lo vamos dejando Ya por allí, tío Nada más que lleguemos A la misión Lo dejamos ya Para el día siguiente O el capítulo siguiente No sé cómo lo voy a hacer, eh Ya os lo digo Estoy grabando todos los días, tío Estos días atrás No he podido Pero bueno No Se queda pillado Ah, vale, vale Menos mal Que ya hace tiempo Que no me salta el HDMI Yo para mí Que era la televisión Que tenía, tío Bueno Y esperamos Espero que vaya bien No sé No lo voy a escuchar Y todo A ver si se oye De volumen Todo perfecto Vale, a ver Esto es la caña, tío Esto de las cargas Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Si pudiera Os lo quitara Os lo quitaba, sabéis Pero No puedo Porque si no me tarda En subir Ya os digo Un día En subir O dos días Por lo menos Y estoy subiendo Vídeos todos los días Así que Bueno, casi todos los días Mientras que tenga internet, tío A ver Bueno, a ver Pecador No, pescador Pecador Es un pecador Es un pecador De la pradera Venga, a ver ¿Dónde estamos? Mirad como estoy ¿Veis? De artefactos Y de misterios Se lo tengo Esto casi Inresuelto, tío Bueno, casi Todavía me queda Una barbaridad, sabéis Pero bueno Ahí va Poco a poco Esto es aquí Vale, chicos Pues nada Lo dejamos ya por aquí Gente Espero que os haya gustado El capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Norwich Ese like No me deja, tío Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao